En medio de una serie de especulaciones producto de la falta de referencias en el cronograma Ministerial de Inversiones para Nuevos Hospitales, el pasado fin de semana se ratificó la aprobación de recursos para iniciar el proceso de diseño de arquitectura del Hospital de Ancudo. El anuncio fue ratificado incluso por la Ministra de Salud en medio del operativo médico realizado en Chiloé durante los últimos días y consigna a juicio de la directora surrogante del hospital de esta ciudad la reapertura de la ficha de diseño, la que fue aprobada y ahora cuenta con recomendación técnica, lo que significa en la práctica que se asignará el presupuesto para comenzar con el diseño del futuro nuevo hospital. Se ha obtenido esta resolución que da el vamos ahora a nuestro hospital a la etapa de diseño, entonces ya podemos decir que estamos en etapa de diseño, lo cual para nosotros es algo muy importante para poder seguir trabajando y poder seguir pensando en que tengamos prontamente un hospital, ojalá dentro de los plazos que nosotros tenemos presupuestados. Este fue definido como un paso importante dentro de las distintas etapas que debe pasar un proyecto tan importante como este, donde cada una de las acciones ejecutadas va dando solidez y consistencia a un área de vital importancia como es la construcción de un nuevo hospital. Bueno, no debemos olvidar que este es un proyecto que viene desde hace muchos años atrás y ahora estos últimos años, desde el año pasado se retomó todo el tema de nuevas comisiones, nuevas reuniones de estudio y reuniones con la, primero que nada, con el Ministerio de Desarrollo Social para poder obtener esta resolución y que tiene que ver con todo lo que fueron, digamos, el hacer el proyecto del hospital, de lo que nosotros queremos, de cómo se va a construir, luego ver los recursos físicos, recursos humanos, todo tipo de implementación que significa un hospital, cama, oficinas, muebles adentro, todo eso ha sido un gran trabajo, muchas sesiones de largas periodos, diría yo, de proyectos, de trabajo entre varios actores, el Ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social, la dirección del Servicio Salud, los hospitales. Se espera que la ejecución del diseño de la infraestructura del nuevo hospital de Ancudo dure aproximadamente seis meses, por lo que en este proceso se deduce que en el mejor escenario el hospital de Ancudo junto al de Quillón estén en proceso de construcción al término del periodo del actual gobierno. Gracias por ver el video.